Bueno, por aquí vamos a hablar de espaguetis con jamón, con jamón de ese de a lo cubano. Mantequilla con romero y ajo. Pues freímos el jamón. Lo vamos a poner en dos, tres yemas de un suco. Por aquí tengo los espaguetis. ¿Te acuerdas? En la cazole entre más sucia está mejor, ¿eh? Porque así no suelta nada. Entonces vamos a ponerlo. A ver, lo freí un poquito. A ver, con el gusto, miren. Se le pone pimienta también. Pimienta. Molida. Porque todas las pastas llevan pimienta. Esto pueden hacer con jamón o bacon. Y esto se llama alacar bonero. Y sigan viendo mis videos para que vean que buenos están mis videos. Naturales y muy buenos. Así que vamos a poner, vamos después y vamos a ponerlo en el hueco. Y ponemos los espaguetis. Calientes así y van cocinando el huevo. Lo vamos revolviendo, miren. El señor de la derecha del teléfono. Especialmente así. Saludos. Y ya está. Acabamos una parte de aquí. Y ya está. Ponemos esta parte de aquí. Y rebombo. Vamos a poner la cazuela ahí porque no se mueva. Y le ponemos el queso. Y le ponemos este queso, mire, orgánico, mire. Aquí viene la manzalera junto. Y ya están ready para comer. Y ya vamos con el otro poquito de queso. Y si veis que están desabridos le ponemos un poquito de sal al gusto. Así que ya están mis espaguetes. Espero que les gusten mis videos. Suscríbanse en el canal de YouTube de Ana. Y bueno, también van a Facebook. Van a ver mis videos en Facebook. Que también los comparto en Facebook para que vean. Así que Dios me los bendiga. Espero que les gusten mis videos. Hasta el próximo video, mi gente linda. Que pasen lindo fin de semana. Bye. Bueno, ya les digo. Si les gustan mis videos, suscríbanse en el canal de Ana la Pinareña. O sígueme en Facebook. Cuidado, no. Paseo. Tiene todo. Como anteriormente. Gracias.